En el cielo se oye, en la tierra se canta Virgen del Carmen, reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti Virgen del Carmen, reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti Virgen del Carmen, reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti Caramba, a la patrona de Chile Caramba, hoy le venimos a cantar Caramba, hoy le venimos a cantar Caramba, y también agradecerle Caramba, los regalos que nos dan Caramba, a la patrona de Chile Con todo mi respeto y admiración De mi Chile completo, sois devoción Si señora, con todo mi respeto y admiración Si señora, sois devoción Si señora, y si, hermosa mujer Que con una mirada te das a querer Si señora, viva la Virgencita Mi Carmelita Viva la Virgen del Carmen Viva Viva la Virgen del Carmen Viva En el cielo se oye En la tierra se canta Viva la Virgen del Carmen Viva la Virgen del Carmen Viva la Virgen del Carmen